El hombre me preguntó, busco una vida sencilla, sin luces ni maravillas, sin derecho ni revés, ¿a dónde la encontraré? Le dije de buena gana con simpleza provinciana, a de hallarla en San José. Alma gringa retoñando, al claro sol entre ríos, a tu tierra y a tu gente siempre le estaré cantando. Cuarteaba la primavera y las viajeras del cielo agitaban el pañuelo de sus alas y pensé, para su nido no habrá tejado en los aledaños, con la luz del campanario que ilumina San José. El alma de los abuelos, el ayer nos sigue guiando, y sonríe en el recuerdo al del campo sembrado. Mi amigo me dijo un día, del pueblo que ayer recuerdo, serás habitante cierto, así no vivas en él. Y no pude responderle porque mi infancia lejana, lloraba en lágrimas blancas, memorias de San José. Mi pueblo se va expirando, y ya no hay quien lo sujeta, se ha tratado en la cintura, ya por ver un lloverne. El amor temblaba en mí como a las hojas en mar, ella erguida como el tallo de una extraña flor de miel. La calidez de su piel vuelve tormenta en su boca, y a los ojos me provoca, quiero amarte en San José. Y cuando mi sol cansado esté tocando el poniente, es despedirle a la muerte nuestro encuentro en San José. A la sombra de un ciprés, el cuerpo se habrá rendido, y mi alma hallará el alivio, en cielos de San José. Y a tu tierra y a tu gente siempre estaré cantando. Música Gracias por ver el video.